¿Cómo están? Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos al nuevo capítulo de Maxi Vinil, el canal del vinilo. Soy Cristian Chico Pérez. Saludos desde Santiago de Chile. Hoy, como ya vieron en el anuncio, traemos a Journey, a este gran capítulo que vamos a hacer en Maxi Vinil. Les quiero dar la bienvenida a Musicland, esta tienda de música y equipos que ya existe desde 1990 y que va a estar con nosotros en algunos capítulos. Ya les voy a contar más adelante detalles y quédense que les tengo una sorpresa antes de ir a escuchar la canción. Pero les cuento que los amigos de Musicland me mandaron la reedición del Grandes Éxitos de Journey. Aquí está, en esta edición. Les voy a dejar el detalle ahora de este sticker donde está el detalle de esta reedición 2024 remasterizada para vinilo de las cintas originales. Vaya cómo suena este compilado. Steve Perry y la gente del estudio hicieron un gran trabajo rescatando las cintas para relanzar este disco que es original de 1988. El disco más vendido en la carrera de Journey, por si no lo sabías. Este, el Grandes Éxitos, y que se ha relanzado varias veces. Pero yo creo que esta es la primera vez que se relanza desde las cintas originales. Un dato así como melómano para coleccionistas. Si un disco, una reedición, no dice nada en términos como de dónde es el máster, lo más probable el 99% de las probabilidades que sea de digital. Cuando alguien hace un remaster y una edición en vinilo desde las cintas, créeme que te lo va a decir. Te lo van a poner en un adhesivo en algún lugar, te van a decir remasterizado de las cintas originales. Nadie que hace eso no lo dice, ¿no? Porque es un gran, gran, gran gancho saber de que lo que te estás comprando está tomado de las cintas originales. Así que si tu disco no dice nada, tu reedición no dice nada, lo más probable es que sea digital. Cada vez que esta pega se hace, te lo van a contar, ¿no? Y es lo que hicieron aquí. Aquí está. Hay un posteo de Steve Perry donde cuenta esto que hicieron de ir a rescatar las cintas y poder hacer este remaster del grandes éxitos de Journey, que los amigos de Musicland me mandaron y que vamos a compartir hoy día con ustedes. Es doble. Ahí está. Maravilloso. Bueno, vamos a hablar de Journey, una gran, gran banda norteamericana. Se formaron en 1973. Estaba formada por gente que venía de otros grupos, gente que había tocado con Santana o con The Steve Miller Band. Era como una especie como de súper músicos que se juntaban a hacer este grupo que se llamó Journey con Neil Sean en la guitarra, que es el socio fundador y que es el único integrante original que sigue hoy en la formación. Jonathan Cain, Los Teclados y, bueno, el gran Steve Perry ahí a cargo de las voces. Se calcula que han vendido 52 millones de discos solo en los Estados Unidos y más de 100 millones de discos en el mundo. Journey tiene una gran, gran, gran carrera. Yo diría que su mejor época del 82 al 92, no como esa década, pero la verdad que hits las voces tienen para tirar al mundo. Only the young, faithfully, don't stop believing, separate ways, lights, loving, touching, squeezing, open arms, any way you want it, who's crying now, send her my love, when you love a woman, be good to yourself. ¿Verdad? Una bandaza, Journey. Así que si hay un disco que hay que tener es este. Hoy les voy a dejar una canción rescatada aquí, uno de sus grandes éxitos. Vamos a escuchar Faithfully, escrita por Jonathan Cain. Fue el segundo single del álbum From Tears de 1983. Llegó al lugar número 12 en los Estados Unidos. Una canción que es bella. Una canción que escribió Jonathan Cain. Él tenía en un viaje de gira en un bus de estos de donde van las bandas, en una servilleta, escribió Highway Run Into The Midnight Sun. Tenía esta frase. Quedó ahí guardada, la guardó y al día siguiente, desde ahí, desde esa inspiración, cuenta que en 30 minutos salió el resto de la letra y el resto de la canción. Y es una bella y hermosa canción. Particularidad de Faithfully, no tiene coro. ¿Se han fijado ese detalle? Bueno, es un hitazo de Journey y que hoy voy a compartir con ustedes en este capítulo de Maxi Vinil, el canal de El Vinilo. Como les decía, este es un regalo de los amigos de Musicland. Vayan a visitar los www.musicland.cl, más de 9.000 títulos disponibles. Estuve ahí en la tienda, les dejo imágenes. Muy fácil de llegar a una cuadra del metro, ahí en la intersección de toda lava con Apoquindo, ¿no? Para que se ubiquen. Estuve ahí y hay muchos títulos en vinilo, discos compactos. Si te gusta comprar compactos que nunca se han ido, hay una gran, gran, gran variedad de títulos. Así que, de verdad, los invito a seguirlos en su Instagram, arroba musicland.cl y visitar su página web en musicland.cl, www.musicland.cl. Siempre, por lo menos, tres o cuatro veces a la semana contesto en mis redes sociales o en el canal que yo dé algún dato de dónde ir a comprar música. Bueno, aquí tienen uno, www.musicland.cl. Pueden comprar por la página o pueden ir a visitar la tienda físicamente. Y este es el regalo. Si compras, si ves este vídeo, te voy a dejar un código de descuento para que compres en la página. El código es el que está apareciendo en pantalla. Ahí está, MaxiVinyl10. Este código va estar disponible por siete días a partir de hoy. Así que aprovechen ese descuento que tienen para compras en musicland. No corre, por supuesto, para los productos que ya están en oferta, pero hay un cariñito para todos los del canal y a todos los que vayan a visitar y comprar en musicland.cl el código de descuento que está disponible desde hoy por siete días ahí en musicland. Vamos a volver seguramente más adelante con otro capítulo ahí, con algún otro título que los muchachos de musicland nos manden. Así que, ya lo saben, www.musicland.cl que nos mandaron esta belleza de Journey, que no he dicho lo más importante, suena, vaya. Sí, les quedó bien el trabajo que hicieron remasterizando este gran, grandes éxitos desde las cintas originales. Señoras y señores, en este capítulo de MaxiVinyl, escuchamos una hermosa balada de 1983. Es Journey con Faithly. En este capítulo de MaxiVinyl, escuchamos una hermosa balada de Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video